¿Quieres filmar? No, mirá que bonita Dios, mirá Mirá lo que es esto Hay que tener ganas de adornar Viste que es Espíritu navideño que tienen los viejitos, ¿no? Ah, ¿es un viejito? Sí, sí, los viejos ya se casaron todos Tienen su casa Uno vive ya junto de casa Ah, mirá que lindo ¡No! ¡Bellísimo! Mirá el reino como se mueve allá Rino, ahora va para atrás ¡Ah! No le había apretado, pensé no sé Ahora viene para adelante Ahí está ¡Mmm! 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 ¡Qué bonita! ¡Hermosa! ¡Bellísimo! ¿No? Bueno, prima Acá salimos, ¿no? No, estoy mirando a los árboles, ¿ves? No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.